Desinfla la barriga con ejercicios para principiantes. No más obesidad y sobrepeso. Esta rutina de ejercicios en casa te permitirá quemar grasa y adelgazar en poco tiempo. Aquí te dejamos 6 de los mejores ejercicios. Ponte en marcha. Sentadillas. Con mancuernas o pesa rusa sujeta una mancuerna a la altura de tus hombros y con la mirada y el pecho al frente hasta sentadilla para quemar la grasa. Burpees. De pie, ponte en cuclillas y colócate en posición de plancha. Vuelve a la posición en cuclillas y levanta dando un salto en el aire. Y repite el movimiento. Salto de cajón o jumping box. Colócate delante de la caja, coge impulso y salta encima de la caja. Puedes ayudarte de los brazos para saltar más alto y no perder el equilibrio. Swing con kettlebell o pesa rusa. Flexiona las rodillas, mantén la espalda recta y comienza a balancear la pesa rusa entre tus piernas hasta la altura de los hombros con los brazos estirados. Escaladores. Coloca los brazos a la altura de los hombros. Activa el core y procura que tus manos no se vayan hacia afuera con el movimiento de las piernas. Peso muerto con mancuernas. Pues lo de siempre para las sentadillas y el peso muerto. Espalda recta, core firme y mirada al frente para evitar lesiones. Recuerda descansar para mejores resultados. Si te gustó el video dale like y recuerda que todos los días subimos mucho contenido para ti. Nos vemos. Dios te bendiga.